Universalmente La Antártida, así es vivir y trabajar para los científicos La Antártida, el continente en el extremo sur de nuestro planeta, es el objetivo de muchas investigaciones, para las cuales, además de científicos polares, participan conductores, mecánicos, cocineros, pilotos y electricistas que los apoyan y mantienen las estaciones de investigación funcionando correctamente. Existen alrededor de 75 estaciones de investigación en la Antártida y 45 operan durante todo el año. Pero, ¿cómo es para ellos vivir en el lugar más remoto del planeta por largas temporadas, soportando las duras y extremas condiciones climáticas? Antes de viajar al continente helado, los científicos deben someterse a un entrenamiento de supervivencia en el que les enseñan cómo construir refugios con nieve y hielo. Si viajan en avión, aterrizan en una área compuesta de hielo marino cerca de la estación McMurdo. Esta es la única pista de hielo marino estacional del mundo y se usa sólo cuando el hielo es lo suficientemente resistente como para soportar el peso de las aeronaves. La Antártida es un lugar muy solitario, pero los investigadores rara vez están solos. Tal es el caso de la estación de McMurdo, que se estableció en 1952 y que puede albergar a más de 1.200 personas a la vez, por lo que es una especie de pequeña ciudad. Pero cuando están en trabajo de campo, los investigadores duermen en espacios reducidos, ya sea en tiendas de campaña o en pequeños cruceros. Durante el verano hay 24 horas de luz, por lo que los residentes temporales tienen mucho trabajo. Sin embargo, no todo es esfuerzo. Hay bares, cines y cafeterías para que se entretengan. El clima puede transformarse en cuestión de minutos y es una de las cosas más difíciles que deben tolerar los científicos. El viento puede correr muy rápido y en segundos se desarrolla una niebla tan espesa que pueden desorientarse y perderse. Para evitarlo, se ven forzados a armar tiendas de emergencia y esperar a que pase el mal tiempo. Un aspecto sorprendente del continente antártico es que prácticamente no hay ningún aroma y cuando los investigadores vuelan de regreso a sus hogares, sus olfatos están tan sensibles que pueden distinguir hasta el aroma de las plantas. El tema de los desechos humanos es peculiar en la Antártida. Debido a que gran parte del continente está protegido, los científicos no pueden orinar sobre la nieve. Cuando hacen sus necesidades, deben hacerlo en recipientes especiales y separar los residuos sólidos y los líquidos. En ocasiones deben enviarlos a su país de origen debido a que no hay forma de deshacerse de ellos en la Antártida sin contaminar. ¿Te imaginaste estos datos impresionantes de cómo es la vida en la Antártida? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó el contenido de este nuevo canal, dale like, apóyalo compartiéndolo con tus amigos y suscríbete. Si quieres conocer datos divertidos e interesantes, visita el canal que se llama Curiosidades y Más. Estoy seguro que te gustará. Soy Marco Antonio Velázquez y esto es Universalmente.